Aquí, Antonio se está afeitando, es todo un arte, es todo... ¿verdad Antonio? Es todo una... Es complicado afeitarse, no todo el mundo lo sabe hacer bien. Mira con tanta meticulosidad, verticalidad y horizontalidad. Lo que estoy haciendo, cariño, es un rito que se hace desde hace muchísimo tiempo para darle a mi cara forma. ¿Forma? Sí, sí, para poder darle forma. Si la enfocas aquí, enfoca el espejo. Mira. ¿Date de perfil? ¡Oh! Sigo. Tengo la barba muy baja, hasta aquí abajo. Lo que hago es, me quito este trazo de barba y visualmente se reduce muchísimo todo lo que es el contexto de... Es más cómodo, no me rozan las camisas. No solamente estético, es también funcional. Bien. Eres muy feliz. Eres muy feliz. ¡Oh! Eres muy feliz.